Más información www.mesmerism.com 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 ah Come on Wait, which side is he on? Which side is he on? Angel your angel. Oh, no. Well, yeah, you're in June Hey, I Think he's from this side to that side He just scored four-size-meter chair today Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh, yes! ¡Dando está en el mar! ¡Oh, yes! ¡Dando está en el mar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Good! ¡Oh, no! 3-0 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 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 4-0 5-0 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 6-0 5-0 15-0 5-0 6-0 ¡Gol! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡No say that! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 What was that? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh shit! ¡Esela! ¡Do me a favor! ¡Can you record for ten minutes? I'm going to put a little, it seems to be not here now. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no No, no, con tres van, van ustedes Get in the middle No No No, 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 no There it goes What, otra vez Yeah, no, hey Don't distract him Good, well said At least he helped Yeah Straight on Good Alright, thank you say No Good Get in there How do you win? What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Good 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 What are you doing? What are you doing? What are you doing? I don't know I don't know That guy apparently With somebody You okay? What are you doing? What are you doing? Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go I don't know I don't know No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, yo! ¡Cuatro! ¡Gracias! Get in the middle. No. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 No. 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 No shakes with milk. No. 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 I got in her way. Awww. No. Yay. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto y un half. ah ah no 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 good oh oh god no 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 ¡Gracias! 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 Yo Bien, vamos atrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Lle hecha? ¿Lle hecha? Bien ¡Lle hecha! ¡Ahora! ¿Ojá! ¡Se lo dejó! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah? No, no, no.